Buongiorno, cuentavientes. Diez cuatro de la mañana en W Radio. Bienvenidos a W. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Rebeca? Buenos días. Mira qué bonita te ves en streaming, Marta. Ah, oigan, estamos en streaming, muy importante. Híjole, con una colita de perro. No, muy bonita, muy bonita. Miren, sí, el doctor Abel de la Peña, ya ven que es un criticón. No, no, no. Y Claudia Cándano también. Y Claudia Cándano al lado. Me voy a peinar, porque hoy es el Extreme A Go. Dos mil. ¡Dieciséis! ¡Qué nervio, qué angustia, qué ansiedad! Es muy fuerte. Déjenme decirles que el día de hoy, ustedes, nosotros, el Beauty Dream Team, va a decidir quiénes son los dos cuentavientes a quienes vamos a transformar en doce semanas. Oigan, bueno, pues si ustedes están listos, nosotros también, dame el banderazo de salida, mi queridísima luz. Esto es, Extreme Makeover 2016, solo en W Radio. Muy bien, entonces, si están listos, nosotros también, y les vamos a presentar a nuestra primera finalista. Les pedimos, por favor, su apoyo. Si entran a Facebook de Baile Oficial, ahí van a poder ver a cada uno de los seis finalistas, porque de aquí solamente van a salir dos personas, un hombre y una mujer, que van a ser los ganadores del Extreme Makeover 2016. Y la primera finalista es Mitzi Castillo, de veintiocho años, de la Ciudad de México. ¡Bravo, Mitzi! A ver, Mitzi, cuenta, ¿por qué entras al Extreme Makeover y qué te urge? Me urge, lo primeritito que yo creo que me urge es mi peso. O sea, todo lo que relaciono con mi peso es, por ejemplo, ay, mis brazos están gordos, mis piernas están gordas, mi cara está gorda, así, cosas como esas. Entonces, mi peso es lo que a mí más me impacta. ¿Y siempre ha sido gordita? Fue gradual, pero digamos que en los últimos cuatro años fue impresionante la subida de peso. ¿Cuánto pesas? Ahorita peso 92. 92 kilos. ¿Y mides? 1.68. 1.68. Muy bien. ¿Y traes sus kilitos de más, no? Sí, del DF. Ok, ¿por qué te metiste al Extreme Makeover? ¿Qué otro pendiente traes? Pues traigo el pelo, traigo la piel, siento que, como tú dices, una cara luminosa, pero no la tengo, ¿no? Entonces, creo que esos son puntos a trabajar, también los dientes, tengo que admitirlo. Por cuestión de desidia, uno lo deja y al final no hay remedio y creo que es de los más importantes. Ahora, vamos con el primer hombre de tres finalistas. Él es Edmundo Delgadillo de San Luis Pocosí. ¡Bravo, Edmundo! A ver, Edmundo, ¿tienes 37 años y eres de San Luis Pocosí? De San Luis. Cuéntanos, hijo, ¿qué te aqueja? Por muchas cosas, por algo estoy aquí, ¿no? A ver. Este, pues físicamente siempre he sido muy, muy delgado. Sí. Mucha gente va a decir, ay. O sea, estás a dos de parecer Johnny Depp, ¿eh? Sí. O sea, sí podríamos darte un Johnny Depp-sazo, ¿eh? Ya sé que a ti no te gusta. No, pero no te preocupes, mira, ¿con qué le gustes a Rebeca, fíjate? Rebeca, apóllame. Ok, entonces, a ver, cuéntanos, siempre ha sido muy delgado. Muy delgado. Entonces, este, pues siempre, como que el sinónimo de ser delgado es este, como debilidad, como hasta te jauró, vas a ver, entonces no tienes esa seguridad por lo mismo ser muy delgado. Entonces, yo veo mis brazos y digo, chí, mano, estoy muy flaquito, no puedo usar manga corta ni nada, ¿no? Y aparte delgado, pues te crece nomás la panza y ¡qué chistoso! O sea, hay mujeres que no usamos manga corta por el brazo de molendera, ¡qué chistoso! Y el hombre no usa manga corta por la ñangues. Se siente desnutrido. Sí, me siento desnutrido, necesito. Yo siempre ando de manga. La mujer se muere de ganas de ser ñanga. Se ñanga, exacto. Entonces, desde el brazo. Claro, y luego estás muy delgado, pero te crece nomás la panza y tú estás como cono de nieve, ¿no? Que se te desparrama por todos lados. Y yo digo, no, si necesito un buen ejercicio, no tengo hábitos alimenticios, no tengo hábitos de hacer ejercicio. Entonces, necesito al 100%, un súper extreme makeover. Ahora vamos con la siguiente mujer. Ella es Rocío Herrera, desde Durango, Durango, de 31 años de edad. ¡Hola! Bienvenida. A ver, cuéntanos, mana. Uy, pues bueno, estoy aquí, me quiero, ojalá me den la oportunidad, yo soy una persona que me quiero comprometer, estoy comprometida, tengo dos niñas, el extreme makeover para mí, estoy en un proceso de divorcio, tengo dos pequeñas, y esto para mí sería… Espiritualmente y emocionalmente me estoy recuperando, y esto para mí marcaría una parte importantísima en mi vida, porque es esa nueva etapa y ese nuevo ciclo que viene para mí. Ay, mana, yo te comprendo mucho. Les presento a los siguientes tres finalistas. Él es Eric Rodríguez, de 43 años, del Estado de México. ¡Bravo! ¡Bravo, Eric! Hola, hola, Marta. A tus 43 años dijiste, ¡ay, voy a cambiar! Cuéntanoslo todo, Eric. ¿Qué pasa, hijo? Pues sí, algo así, mira, no fue precisamente a los 43, ya tiene un poquito más de tiempo. De hecho, desde el pasado, que por primera vez incluyeron a un hombre, yo estaba que me inscribo, que me inscribo, a la hora de la hora me ganó el nervio y dije no. Y esta vez dije no, la dejo pasar. Voy con todo. Así es. ¿Qué es lo que con más pendiente te tiene? Híjole, pues son varias cosas, Marta. La primera es mi dentadura, que por un accidente hace algún tiempo, pues como verás quedó muy dañada. A ver, enseña. ¡Ah! Ok, ¿te faltan dos dientes? Sí, y la nariz la tengo rota. Ok. Entonces, todo eso es, eso es de lo principal. Ok. Porque sí es, como te diría, un poquito rudo, de repente, cuando haces interlocución con alguien, ver que ponen cara de, oh, Dios mío. Dios mío, le faltan dos dientes. Sí, algo así. ¿Cuánto llevas sin dos dientes? Pues sí, ya llevo ahorita año y medio más o menos. Año y medio. Ok, entonces, la sonrisa te urge a Karim. Esa es, esa sí. La nariz te urge a Abel. Sí, por completo. ¿Qué me dices de tus glúteos, Erick? Afortunadamente, allá andan todavía. De joven hice mucho ejercicio y eso ayudó a que, más chiquitos, pero allá andan todavía. Ok, les presento de 28 años de edad, vino desde Puebla. Ella es Alejandra Centeno. ¡Bravo! Oigan, pueden vernos en live stream, a través de wradio.com.mx y martadebaile.com. Cuéntanoslo todo, Alejandra. Pues, este es el segundo año que participo. De hecho, el año pasado lo necesitaba un poquito más. Estaba por ahí de los 80 kilos, yo mido unos 60. Tenía, de hecho, síndrome metabólico, el cuello negro y todo. Escuchando los podcasts de Natalí fue que me di cuenta y me alarmé muchísimo y dije, bueno, si me escogen o no me escogen en el 2015, yo voy a cambiar mi vida. Entonces, pues, obviamente no me escogieron y, pues, compré un programa en Bienestar y me puse a hacer muchísimo ejercicio. Bajé dos tallas, corrí un medio maratón el año pasado y, de cierta manera, el Extreme Makeover ya cambió mi vida, aunque no fui una de las seleccionadas el año pasado y el hecho de nada más estar aquí, pues, ya es para mí una experiencia súper padre. Ay, muchas felicidades, Ale, que solita, y por último, ahora sí que last but not least, el último hombre de tres, con 33 años, desde Aguascalientes, él es Enrique Acuña, ¡bravo! Ah, es un placer estar aquí con ustedes. Hola, Enrique, bienvenido, eres ingeniero industrial, estás estudiando inglés, estás estudiando alemán, eres de Aguascalientes, ¿a poco te vendrías a vivir a la Ciudad de México? Así es, Marta, tengo familia aquí y, obviamente, desde el momento en que me inscribí, pues, es una decisión de poder transformar su vida, poner un stop en su vida para poder seguir adelante. Muchas veces no hay que echarse para atrás, pero un stop, renovarnos y comenzar a seguir adelante. ¿Qué es lo que más te urge cambiar? Mi físico, básicamente, la grasa. Desde niño fui, tuve cierta obesidad y, obviamente, trae uno esa obsesióncita porque no puede uno jugar fútbol, no puede uno meterse a la alberca. Sí quiero cambiar mi físico, quiero tonificar todo mi cuerpo, quiero quedar marcado. Obviamente, sé que esto implica tanto dieta como ejercicio total, pero es el momento, creo, correcto para poder hacer ese cambio en mi vida. Obviamente, poder ir a la playa, quitarme la camisa y que no haya ningún problema, incluso tener el abdomen perfectamente marcado y, ¿por qué no?, quitarse la camisa y con toda confianza cooperar a gusto. Ellos son los seis finalistas del Extreme Makeover de más de 1,500 cuentavientes que se registraron. Ahí los tienen en sus pantallas a través de wradio.com.mx y martadebaile.com. Ustedes van a poder escuchar, ellos no van a poder escuchar. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Cómo se sienten? ¿Por qué votan? ¿Quién les late? Yo creo que estoy preocupada. ¿Por qué estás preocupada? Se ven muy diferentes con ropa y Eric se veía muy mal desnudo. Con el saco blanco se ve de maravilla. No, pero aquí la gente no lo puede ver. Claro. Entonces, nosotros quedamos mal. Y si vimos una grasa, ¿de acuerdo? Claro. O sea, ellos, es que hay que aclararlo. Todos ellos, nuestro Beauty Dream Team, tuvieron oportunidad de ver a los finalistas en boxers y en traje de baño. El domingo luto. En bikini y en brasier. ¡Agárrense de las manos! ¿Quién es el colombiano? Ok, entonces, el nombre que no mencione de las mujeres va a ser la ganadora del Extreme Makeover 2016, a quien le vamos a echar toda la caballería en 12 semanas y la vamos a transformar. Cueste lo que nos cueste. La ganadora del Extreme Makeover 2016 es... ¿La ganadora? La ganadora. La que sí va a ser. La ganadora. ¿Por qué me arruinan mi...? Es que no nos voy a pasar. Estás nerviosa. Es que lo de Miss Universo nos tiene con pendiente. Va. La ganadora del Extreme Makeover 2016 en W Radio es... Es... ¡Procía! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchas felicidades! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hija! ¡Hija te amo! ¡Ya me rindas! ¡Somos guerreras, hija! ¡Somos guerreras! ¡Y vas por todas las canicas! ¡Por un lado! El ganador en la categoría masculina de el Extreme Makeover 2016, a quien vamos a transformar de Crisálida en mariposo... ¡Es...! ¡Eddie! ¡Bravo! 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 Tiene 43 años y entre cosas que le faltan y que le sobren, creo que la chamba de Karim Bouchain va a ser muy dura y muy ardua. Perdió dos dentes en un accidente. Necesitas masa muscular. Abel va a trabajar en tu nariz. Te vamos a componer y enderezar el tabique que lo tienes desviado. Vamos a quitar el fotodaño que tiene también de... Vamos a transformarlo a que sea el director de la tintorería. ¿Seleccionó? Cucu Dú, Plen, Cucu Radio.